Medalla de plata para la Selección Morelense de Fútbol Siete Femenil, la mayoría de las jugadoras son de Zacatepec, esto conseguido en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2024. Selección Morelense de Fútbol Siete Femenil, medalla de plata en este Encuentro Nacional Deportivo Indígena, realizado en San Francisco de Campeche, llegaron hasta la final y perdieron por la mínima diferencia 1-0 ante el Veracruz, pero bueno, subcampeonas las jóvenes morelenses en este torneo nacional, son originarias de Zacatepec, la mayoría, dos de Tlaquiltenango, son siete de Zacatepec, dos de Tlaquiltenango y una de Xochitlpec, demostrando lo que tienen talento, por supuesto, y gusto por el fútbol, lograron este segundo lugar para todo el estado, muchas felicidades, ahí están las jóvenes que obtuvieron este logro, este mérito, a ver, ponlas, ponlas, mira, ahí está con su medalla, ahí están las niñas con la medalla, qué maravilla, lástima que se fue al primer lugar, pero bueno, ahí están las jovencitas, la mayoría de Zacatepec, siete de ellas, complementadas por Tlaquiltenango y Xochitlpec.